Y a bailar, banda ¡Sí! ¡Un, dos, dos! ¡Muera la cara! ¿Qué es lo que se pasó? Si mis abuelos son riqueras Un mundo me tapaba la cara ¿Qué es lo que sucedió? Ahora ya la diversión se terminó Excepto en el tiempo estructural Y seguimos divirtiendo Poca madre cada sábado Los niños ya no juegan con carritos Ahora juegan con pistolas En el marrarrito Las niñas ya no juegan con muñecas Ahora solo cabren de patas Y se mira la segunda ciudad Está pa' la chingada Ya si quieren que traigamos Una solipiada Quieres dar una buena impresión Pero que das ¡Una represión! ¡No! Noлично Con el turismo quieren acabar Inventando enfermedades Que según se matarán en la ciudad ¿Puedes observar? Piñ metabolism que por la comida tienen que pelear, quieren dar una buena impresión, pero que hay pura represión, nos quieren dar una buena impresión, pero que hay pura represión, y hay que acabar con esa pinche represión, nos quieren dar una buena impresión, pero que hay pura represión, nos quieren dar una buena impresión, pero que hay pura represión. ¡Aha! ¡Ha ha!